¡A las dos! ¡Tabájate a todos! Se viene, ¿eh? ¿A dónde estás? Acá estoy. ¡A la una! ¡Contá! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Para música! ¡Para música! ¡Para música! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Arriba la jugada! Cuidado este sector, cuidado este sector por favor aquí el sonido y los chicos que están transmitiendo en directo. Podemos jugar ahí en centro, en el sector, encillas, living y tribuna.